El día de hoy, México pierde a un gran mexicano. El día de hoy, la bancada de Acción Nacional, y en especial la bancada de Baja California, quiere dar el más sentido pésame, en primer lugar, a Gloria. A Gloria, la compañera de nuestro compañero. Es por eso que la bancada de Acción Nacional de Baja California, nos unimos a la pena y consternación que en estos momentos se acoge a México, por el fallecimiento de un gran bajacaliforniano, comprometido con el país y comprometido con México. El licenciado Francisco Blake Mora, amigo nuestro, fue un hombre de diálogo, y de consensos, que en momentos difíciles, buscó con entusiasmo mejorar las condiciones, las condiciones de vida de nuestro país, de Baja California y de todos los mexicanos. Su legado, al igual de los que nos dejan, como Felipe Zamora, Alfredo García, y los que sus acompañantes, perdurará en la memoria de los bajacalifornianos y del Partido Acción Nacional, y de todos nosotros los mexicanos. Descansa en paz nuestro amigo, nuestro compañero, y una persona que luchó por el bienestar de México, por el bienestar de los mexicanos, y de todos y cada uno de los integrantes de este país. Muchísimas, muchísimas gracias por esta atención que nos ponen a todos los bajacalifornianos y a todos los mexicanos. Yo pido ahora, no un minuto de silencio, sino un fuerte aplauso para nuestro amigo y compañero Francisco Blake Mora. Muchísimas gracias, compañero diputado. Como una muestra de honrar la memoria del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y las personas que fallecieron y que lo acompañaban, que dado que este lamentable hecho se da en cumplimiento de su trabajo y de su deber al dirigirse a una reunión con integrantes de los poderes judiciales, que esta Cámara de Diputados, en honor a la memoria de todos los que en ese accidente fallecieron, sigamos trabajando, presidente, y que honremos la memoria continuando con los trabajos y también por el bien de este país para sacar los pendientes que tenemos. Es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.